bienvenidos a tu canal show viral con las últimas noticias de hoy muerte cerebral de vicente fernández tendría pruebas si quieres enterarte al mínimo detalle te pido que mires este vídeo hasta el final y te suscribas a este canal activando la campanita subimos vídeos todos los días comencemos periodista tendría pruebas de muerte cerebral de vicente fernández de acuerdo con de primera mano la periodista sostuvo su información sobre la salud de vicente fernández publicada en la revista así que continúa mirando hace unos días una revista de circulación nacional publicó que vicente fernández tuvo muerte cerebral sin embargo su hijo vicente fernández júnior desmintió la noticia y se dio a la tarea de retar a la periodista de comprobar la información de acuerdo con gustavo adolfo infante la periodista que publicó la información para la revista tendría pruebas de que vicente fernández tiene muerte cerebral la periodista se sostuvo no se echó para atrás yo hablé con ella y le digo qué onda y dice gustavo yo tengo todas las pruebas reveló adolfo infante en el programa de primera mano agregó que eso me hace pensar no me lo dijo ella que tiene copia del expediente médico o alguien que estaba alguno de los médicos se lo dijo no obstante gustavo agregó que él personalmente habló con los médicos del hospital donde se encuentra vicente fernández y le dijeron que la información sobre la supuesta muerte cerebral es falsa sobre la publicación de la revista vicente fernández júnior lamentó que este tipo de noticias salgan a luz pues son inventadas y su fin solo es con afán de lucro es un asco que engañen al público de tal manera agregó vicente júnior de acuerdo al último informe médico de vicente fernández el charro de huentitán permanece estable pero débil tras poco más de dos meses desde su llegada al hospital su familia ha estado a su lado en este proceso de enfermedad desde su ingreso hospitalario mismo que ha limitado la calidad de vida y ahora dependiente en forma continua de cuidados especializados de la salud se lee ahora quiero saber tu opinión crees que realmente vicente fernández esté muerto lo estarán ocultando te leo en la caja de comentarios suscríbete y y y Gracias.